Tenemos hoy varios debates, el primero es, oye esto flaco, está bien que una mujer enamore a un hombre, que tú crees de eso, está bien que una mujer se le tira a un hombre, señores pueden llamar al 809-725-0505 Yo pienso que está bien porque los dos sienten lo mismo, o sea son humanos los dos, pueden hacerlo, ya que hay mujeres que prefieren no instalar la relación para que el hombre lo intente, a veces el hombre es muy bruto y no se da cuenta Pero ese es, yo pienso que la mujer debe ser más expresiva, demostrar lo que el hombre le gusta, que ella esté interesada en ese hombre Está bien que una mujer enamore a un hombre, esa es la pregunta de hoy, el debate Que si una mujer, diría a la mujer que no, que el hombre, que tiene que hacer esto el hombre, que tiene que buscar esto que lo otro, no Ya debemos dejar eso prehistórico De que el hombre siempre tenga que tener la iniciativa Yo pienso que una mujer madura y decidida debe dar el primer paso también, dar manos al hombre, porque ya eso era antes, que el hombre hacía todo, el hombre le mandaba cartas, el hombre esto, el hombre lo otro Ya, tenemos una opinión ahí, dígame Buenas tardes, Néstor, ¿cómo está? Bien, 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 ¿y usted? Entonces, ¿tú sabes qué se da? Que a veces la mujer, por no enamorar al hombre, no decirle a un hombre desde su juventud que le gustaba o algo por el estilo Cuando pasa el tiempo y ve que ese hombre fue educado, formó su familia en valores, organizó una bonita familia Y lo ve pasar y dice, wow, si yo le había dicho lo que yo pensaba, ese hombre era con ese hombre, yo me iba a casar Y por quedarse callada Terminó sufriendo y quizás con un ratón Porque usted no tiene que, o sea, usted no tiene que lanzársele, usted tiene que dejarle saber a él Que, pequeños indicios Claro, pequeños indicios Pero son muy inteligentes para alguna cosa, las mujeres Muy inteligentes Para esos indicios, flaco, ¿eh? Entonces, usted tiene que tirarle su cosita A ver Que, si el hombre camina Ya, cuando usted le da el break al hombre Cuando usted le da el break al hombre Que ya el hombre sale, entonces el hombre viene Y hace su trabajo Pero ya usted dio el primer paso ¿Usted entiende? Que ya eso, estamos en el 2020 Ya eso debiera ser algo normal Nos puede llamar al 809-725-0505 Para que usted opine del tema Y usted nos diga, si es mujer es mucho mejor Buenas tardes, Néstor Buenas Néstor, pero tú sabes también que las mujeres luchan por el 50% de igualdad Quieren tener los mismos cargos que el hombre Quieren ganar los mismos que el hombre Quieren hacer las mismas cosas que el hombre Pero cuando hay algunos puntos que se le tocan a ella Ahí ellas no aplican el 50% Por ejemplo Ahí andan ellas corriendo Es un mito que la mujer pague la cuenta en un restaurante No hay una igualdad Es un mito que la mujer pague la cuenta del supermercado Si anda con la pareja Entonces, tú quieres el 50% de igualdad Pero cuando hay cosas que no te gustan Tú ahí vas a un 20% ¿Eh? Interrumpiendo como siempre El hombre de Pimentel Un saludo A esas mujeres Allá donde se está tirando el petróleo malo Allá Donde se está tirando el petróleo malo Más tirado allá Eh, mire, es el hombre El hombre de Pimentel Un saludo allá Que está aquí fajado Eh, démosle un camarazo Allá al hombre de Pimentel Un saludo Al próximo regidor Eh, está pagando payola Eh, está pagando payola el hombre Eh, vamos a mandarte la facturita, viste Pues bien Ya las mujeres Como quieren igualdad Hello, buena Hello, mira Hello, buena Desde la terrena Mira, eso no se ve muy bien No, por eso es muy feo Porque los hombres no están demasiado Desde ¿Cómo? Desde la terrena Se ve muy feo Dice usted Dice ella Un saludo a nuestra gente de la terrena Dice ella Que se ve muy feo Porque los hombres Desacreditan En parte ¿Tú crees eso? No Yo pienso que no Porque un hombre no puede ser Tan Tan mezquino Y Y venir Que una mujer lo enamore Y usted decirle que ella Hay alguno Que Hay hombres frescos También flacos Oíste Mira fulana Borracho Fulana Fuiste tú Ay, 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 ay En una discusión Que usted le diga A una mujer Fue Fuiste tú Que me enamoraste a mí Porque el colmadero Me tenía loco Que tú querías El número mío ¿Eh? Qué problema El colmadero Tiene que ir con el mal Obligado Esa noche De ahí ¿Eh? Dice la joven Nuestra gente bonita De la terrena Estamos pegados Para la terrena Ya cuando En Semana Santa Váyanos para allá Un saludo cordial A esa gente Nos guarden algo Es cierto En parte Que Los hombres A veces Les gusta hablar mucho Por celo O por X razón Pero Deben Como Exigen igualdad Como exigen igualdad No No quieren hacerlo ¿Entiendes? Entonces Es lo que Si usted Lo que es la cuenta Y enamorar a los hombres Ellas no están de acuerdo Ellas Esas no lo quieren En una cuenta Tres mil pesos Que te metiste Cinco mojitos A cuatro y medio Y no quiere Porque los mojitos Son más caros Y no me habiste Que todo sube Por la época Por la época Entonces Si usted quiere igualdad Usted puede enamorar A su hombre Y decirle Mira mi amor Ven acá Fulano Yo quiero decirte algo A ti Y con autoridad O ven acá O tú estás para mí O algo O te mudas del barrio Es que yo no te caigo bien No te caigo bien Pues yo Lo último que voy a hacer Es pasarte A bociarte Tu casa Es porque yo te he hecho A veces los hombres Son Algunos hombres Son brutos Son brutos Y pariguayos Lo que no pasa De modo de decir pariguayos Porque en todos los lados Hay un pariguayo Y hay uno pasado De tigre Y hay uno pasado De tigre Que sale a hablar Fulana Esa fue ella Que me llamó Ese es el tigre El pasado de tigre Que termina siempre guayándose A la final No, no, no De cabeza se va No, esa mujer es mía Borracho Se tira Y se guaya El pariguayo Que le dan luz A la madre que pone En un letrero Así Estoy pa' ti Y no pasa nada Señor Lo pueden llamar 809-725-0505 El pariguayo Siempre Hace las cosas Pensando como que A su nivel Tú ves Y siempre la mujer Como que le Vamos allá Pero el pariguayo A veces Por primera vez Que le pasan las cosas Después aprende Tú a la primera A ti no te dieron La primera vez A ti De una bebeda Tú tuviste que aprender No, eso se aprende Eso se aprende Tú sabes Señores Vamos al segundo debate Al segundo debate A ti La gente está en compradera Y en tal fío La gente no se quiere No se quiere calentar Están haciendo fila Las mujeres están en salones En salones En vejiga En regalos Pero no hay mejor regalo Que a usted le dé la comprensión El amor A una pareja Que a usted le demuestre Que a usted la ama Hay mucha gente triste hoy Néstor Hay mucha gente triste Porque la distancia Hay mucha gente con distancia No le regalan nada Se le murieron familiares Otros porque no tienen dinero Para regalar Lamentablemente El consumismo Otros también Que los cobradores Han ido dos veces hoy Sabieron que tienen que ir una vez Van dos veces de maldad Si me oye loco Pero da mucha ansia Que tengo Tengo que estar para las mujeres Gracias por ver el video Gracias.